Me encuentro con los comentarios de las ollas a presión, sabandijas inmundas que solo destilan vapor y han tomado posiciones políticas. El arcángel del dinero no es ni de aquí ni de allá, ni de izquierda ni de derecha, porque ambas son la misma mierda. Pare de sufrir, encomiéndese al arcángel y te llenarán de padecernos en plata, sabandijas inmundas. Bye bye.